Hasta el aeropuerto internacional de Virubiro, en Santa Cruz de la Sierra, se encuentra el ministro de defensa, Javier Zabaleta, la ayuda humanitaria que está gestionando el gobierno nacional para el pueblo guatemalteco. Escuchemos sus palabras. ...en Guatemala por la erupción del volcán de fuego. Esta ayuda humanitaria consiste básicamente en alimentos, kits de limpieza, de cocina para acampamentos, y además, frazadas y carpas para armar refugios para damnificados. Creemos que con esta ayuda humanitaria, si bien no es una gran cantidad, pero va a sobrellevar el desastre que lleva en ese momento Guatemala. Esta es la primera ayuda que van a llevar. Luego, ¿llevarán tal vez algunas otras toneladas de ayuda humanitaria? Sí, mi objetivo es básicamente llevar estas 46 toneladas, y allá voy a sostener una reunión con sus grupos de defensa civil para ver si es necesaria más ayuda, y bueno, lo vamos a conversar con el presidente si así fuera. ¿Usted como ministro de defensa va a hacer visita a los lugares afectados? No creo que sea necesario. No estamos llevando ni rescatistas ni equipos de reconocimiento, porque no lo ha solicitado el Estado guatemalteco. Simplemente vamos a hacer entrega de esta ayuda humanitaria, y bueno, yo voy a retornar inmediatamente. ¿Perdón? ¿Para la capital de Guatemala u otras zonas? El pedido es para que lleguemos a la capital, y bueno, si es necesario llevarlo a otra ciudad, lo vamos a hacer, no tenemos ningún inconveniente, pero está a cargo del Estado guatemalteco ya una vez que aterricemos en Guatemala. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué es lo que se está enviando concretamente en tema de alimentos? Bueno, son 8.7 toneladas de harina, 8.7 toneladas de arroz, 8.7 toneladas de azúcar, 350 carpas, 2.450 frazadas, 900 kits de higiene personal, 1.050 kits de limpieza para limpieza de los campamentos, 700 raciones secas que tienen que ver con alimentos también, y 350 kits de cocina para cocinar alimentos. ¿Cuál es el total de toneladas enviadas a Guatemala o por enviar el filtro? En total se han embarcado 46 toneladas de ayuda humanitaria, que creemos que es suficiente, sin embargo estamos disponibles si es que el gobierno guatemalteco solicitara más. ¿Usted diría solo, ministro, o estaría acompañado de alguna comitiva? Simplemente estamos siendo yo y un responsable de defensa civil. Como les digo, no han solicitado equipos de rescate ni de reconocimiento el gobierno guatemalteco, pero si lo hiciera, tenemos el grupo SAR disponible también para que pueda salir en cualquier momento si así lo requieren. Por ahora es simplemente esto. ¿Vamos a tener una reunión con defensa civil de Guatemala? En caso de que ellos necesitaran rescatistas, médicos, ¿ustedes estarían dispuestos a llevar esa ayuda? Estamos saliendo ya en media hora más y aterrizamos allá aproximadamente a las 12, 1 de la tarde. Estamos disponibles a cualquier otra ayuda que requiera el gobierno guatemalteco, pero por ahora es esto lo que podemos aportar. Ministro, para la red de Polimisión, por favor, ¿qué es lo que está enviando el paradón? Son 46 toneladas de ayuda humanitaria, de alimentos, frazadas, carpas y además kits de higiene, de limpieza, de cocina. Las 46 toneladas es un solo viaje del transporte aéreo boliviano y estimamos estar allá a la 1 de la tarde. ¿Cuántas toneladas? 46 toneladas. ¿Qué es lo que se está enviando, por favor, el ministro en concreto en tema de alimentación? ¿Perdón? ¿Qué es lo que se está enviando en concreto en tema de alimentación? Es harina, arroz, azúcar y raciones secas en un total de alrededor de 20 toneladas y el resto son kits de limpieza, de higiene y de cocina. ¿Esto para qué pasa? ¿La capital? ¿Para alguna ciudad? Nosotros vamos a llegar a la capital. Son las palabras del ministro de Defensa, Javier Zabaleta, a propósito de esta ayuda humanitaria que se está entregando al pueblo guatemalteco. Aproximadamente 46 toneladas son al menos 2 millones de personas afectadas en aquel país a raíz del volcán de fuego, uno de los más fuertes en la historia de los últimos años que ha generado la desaparición de al menos 200 personas, 114 fallecidos y 12.800 evacuados. Lo que se quiere es poder compartir lo poco que se tiene. Bolivia ha comprometido que si es necesario enviar ayuda humanitaria también lo van a estar haciendo, atendiendo las demandas. Escuchábamos al ministro, van a arribar hasta aquel país al promediar la 1, 1.30 de la tarde y nosotros pendientes con lo que ocurre.